Familiares y amigos realizaron una broma de muerte a un hombre que se quedó dormido luego de consumir alcohol. Decidieron organizarle un funeral falso para hacerle creer que había fallecido. Cuando el hombre despertó, se encontraba en un ataúd y comenzó a preguntar si era una broma. Sin embargo, su familia y amigos se mantuvieron en su papel y le hicieron creer que realmente había muerto. En el video compartido por Top Notch Idiots, se ve al joven que recibe una inyección vientra venosa, donde sus amigos decidieron colocar una sustancia que lo adormeció y luego de unos segundos le colocaron ropa para su funeral. Además, organizaron los preparativos de la broma pesada, con el péretro, varios arreglos florales, personas vestidas de luto, llantos y hasta un sacerdote falso, todo para hacerle creer que había muerto. Luego de varias horas, el joven se despierta y ve a sus familiares y amigos en la iglesia, pero estos deciden ignorarlo y hacerle creer que realmente estaba muerto. Cuando se acerca a su papá, este decide golpearlo y finalizar con la broma pesada. Los youtubers Aris Ureni y Al Green son los creadores de esta broma. En sus redes sociales suelen compartir contenido con humor muy pesado.